Mirad, dejamos el tiempo. A veces se va a la contracorriente. Como le pasó al profeta. Como le pasó la incomprensión también a María. Hasta posee su esposo, que era bien. Decide refugiar. El secreto. Es lo que dice el profeta. Se vuelve la palabra a veces cuando quiere ser, que ha cumplido, cuando quiere que transforme tu propia vida personal y la vida alrededor. Se vuelve en algo incómodo, pero lo que sí que es verdad es que se sale grande, se den nuevos momentos. Dejamos el sentido. Dios, por su evangelio, vivir temprano, por temprano. Es verdad que estamos tentados de otras emociones. Las vais a combatir. A combatir. Gracias. 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 Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Mientras van subiendo, decir que nosotros estuvimos allí este invierno. Que hoy nos devuelven la visita que nosotros les realizamos. de los otros años, que nos sentimos muyلا a gusto en su pueblo, que nos recibieron de forma desplendida, que difícilmente nos recibieron de forma desplendida. Y que nos recibieron de forma desplendida. Pedir para ellos otro fuerte aplauso. Gracias. Mientras van subiendo, decir que nosotros estuvimos allí en julio de hace tres años y que hoy nos devuelven también nuestra visita. El grupo de herencia ha sido uno de los que más veces ha participado. Mientras suben, decir que nuestro grupo estará el año que viene en su festival, en Galicia, representando a nuestra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha. Pedir otro aplauso para ellos. Gracias por ver el video. Gracias. Y por supuesto, con la agrupación folclórica Señora de la Sierra, de Villaher Rubia de los Ojos, Ciudad Real. Un cortísimo aplauso para nuestro grupo. Mientras van subiendo, decir que este año hemos tenido actuaciones en Arenas de San Juan, Alcázar de San Juan, Llanos del Caldillo, Madrilejos, Sojuella, en diversos actos de la localidad, habiendo participado en programas de la televisión regional, Castilla-La Mancha Rússica, Ancha Castilla-La Mancha, en dos ocasiones, y en Teple-Nexu, siendo la única asociación villarubiera que porta el nombre de nuestro pueblo, dentro y fuera de nuestra región. Otro aplauso para ellos. Como ven, un amplio abanico para este certamen de carácter nacional, en el que, por supuesto, queremos potenciar las raíces manchegas, contando con tres grupos de nuestra región, así como dar a conocer otras tradiciones y bailes de España, que en esta ocasión vienen representados por la provincia de La Coruña. Y vamos a comenzar con la 35ª edición del certamen. Este certamen que celebra esta noche sus 35 años de existencia. Se requiere, por tanto, la presencia del concejal de Educación y Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, don Mariano Redondo Jiménez, quien nos dirigirá unas palabras de apoyo al folclore de nuestra tierra. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches a todos. Un año más nos encontramos en la pista municipal para celebrar el 35º Certamen de Coros y Danzas de Villarrubia de los Ojos. En primer lugar, agradecer a la agrupación folclórica Señora de la Sierra su dedicación y esfuerzo con el que todos los años prepara el certamen y les animo a que sigan con esta magnífica labor. Mantener vivas todas las tradiciones culturales de nuestro pueblo. Bien, paso a dar la bienvenida al resto de grupos participantes. Grupo de Coros y Danzas Virgen de los Llanos del Caudillo, de Ciudad Real. Un aplauso, por favor. Grupo de Coros y Danzas Osruiriños de Oleiros, a Coruña. Un aplauso. Grupo de Coros y Danzas, Nuestra Señora de la Merced, de Herencia, Ciudad Real. Y agrupación folclórica Señora de la Sierra, de Villarrubia de los Ojos. Bienvenidos, consideraos en vuestra casa. La actuación que vamos a presenciar anuncia el comienzo de la Semana Cultural que, como todos los años, viene cargada de teatro, música, espectáculo infantil. Espero y deseo que disfruten de toda la programación que se ha preparado. Mucha suerte a todos y buenas noches. Y antes de despedir a nuestro concejal, damos paso a un intercambio de regalos entre los grupos que hoy nos acompañan. En primer lugar, la agrupación folclórica Señora de la Sierra le hace entrega de un pequeño obsequio al excelentísimo Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, que lo recoge nuestro concejal. Un fuerte aplauso. De igual modo, el Grupo de Coros y Danzas de La Coruña quiere obsequiar al Ayuntamiento de nuestro pueblo. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso. Y nosotros seguimos y lo hacemos con una pareja del grupo de nuestro pueblo de Villarrubia de los Ojos que hace entrega de un pequeño recuerdo a todos los grupos que hoy nos acompañan. En primer lugar, van a hacer entrega de un obsequio al Grupo de Llanos de Caudillo. De Ciudad Real. Un fuerte aplauso para ellos. Y a su vez, Llanos de Caudillo le hace entrega de un obsequio al Grupo de Nuestro Pueblo. Además, otra pareja de Villarrubia de los Ojos hace entrega de un regalo, de un obsequio al Grupo de Coros y Danzas de Herencia. Un fuerte aplauso. Y del mismo modo, Herencia nos obsequia como un pequeño regalo de su localidad. Y por último, una pareja también de Villarrubia de los Ojos hace entrega de un pequeño obsequio al Grupo de Coros y Danzas de La Coruña. Un fuerte aplauso para ellos. Y del mismo modo, a Coruña nos obsequia un pequeño regalo de su localidad. Y ahora es el turno de Llanos del Caudillo quien va a hacer entrega de un pequeño regalo al Grupo de Herencia, al grupo que hoy nos acompaña. Un fuerte aplauso para ellos. Y así mismo, Herencia hace también entrega de otro regalo. Un fuerte aplauso para todos. Es el turno también de Llanos del Caudillo quien va a obsequiar al Grupo de La Coruña. Un fuerte aplauso para ellos. Y La Coruña también obsequia al pueblo de Llanos del Caudillo una otra obsequia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y cuando terminaba la jornada, se llamaba el pollo a repetirse. Era más aprovechada para bailar la foto. Allá va. Allá va para todos ustedes. Gracias. 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 , net Hindi, si, no, no, no? Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora quiero dedicarle un pregoncito que acabo de sacar hace un momentito y quiero dedicárselo a este pueblo tan maravilloso como es Villarrubia y su Virgen de la Sierra. Espero le olvide de usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Castilla-La Mancha! ¡Viva Castilla-La Mancha! ¡Tierra de buenos amigos! Y que viva Villa Rubia, por su sierra y su buen vino. Por su sierra y su buen vino, viva Gana. Y que viva Villa Rubia, por su sierra y su buen vino. Por su sierra y su buen vino, viva Gana. Y que viva Villa Rubia, por su sierra y su buen vino. Y que viva Villa Rubia, por su sierra y su buen vino. Villa Rubia, por su sierra y su buen vino. Villa Rubia, por su sierra y su buen vino. ¡Gracias! 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 Bueno, dos en concreto se llaman Vais los Bellos y Muñeca Toda. Espero que lo hayáis disfrutado. A continuación, las medianas interpretarán la fota de Sabina. Es una pieza recogida en Camarillas, provincia de La Coruña. Hay que señalar que nuestras cantadoras acompañan sus canciones no solo por las panderetas típicas, sino con otros instrumentos tradicionales como las botellas, las conchas. Espero que les guste mucho. Solo voy a pedir un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.